Oye, ¿por qué dices eso? Me estoy dando cuenta que tienes celos. Tienes celos. Estás celosa. Tienes celos. Quiere decir que estás... Yo no soy celosa. ¡Mabuca! Estás enamorada. ¡Mabuca! ¡Mamé! Jamás te he olvidado. Sigo enamorado. Y como dijo Chente, también de regreso a mi boca. ¿A qué te saben mis babas? ¡No! Pues me mato. No te pese chico y ya se me cayó esta mujer. Bueno, pues deme chance este. ¡No, hombre! Deme chance de levantarle y decirle que yo soy su amigo. ¡No me toques! ¡Anda chida! ¡No me toques! ¿Quién quieres que te levante? ¡No me toques! ¿Quién quieres que te levante? ¡Amiga! ¡Levántate y yo te ayudo! ¡No! ¡Mala amiga! Bueno, ándale, ven. Bueno. ¡No, no! ¿Sabes qué acabas de... ¿Sabes qué acabas de hacer? ¡Ya le acabo de su lado! ¡Pero no está en sus cinco sentidos! ¡Despertaste totalmente la pasión de Orata y el interés de Maruca! ¡Achí, yo no le interesa! ¡Méndigo! ¡Vendepatrias! ¡Eh, cana! ¡Es que estás bien jodo, estás bien feo, Kailer! ¡Ah, ya no te quiere como amigo marrano! ¡Nunca ha sido su amigo! ¡Jamás ha sido su amigo! ¡Fárame amigo! ¡No, no, espérate! Siempre he sido un caballero. Por favor, permíteme. ¡Ya le chupó el diablo! ¡Déjala ahí tirada! ¡Ándale! Jacinto, ¿sabes? ¿Bailamos o nos esperamos a las calmadas? ¿Quién es el asociable aquí? ¡Alto! ¡Díganme qué está pasando aquí que no entiendo nada! Pues mira, yo te puedo explicar. Lo que pasa es que un princesito no se le vino aquí a... ¡No! Yo te voy a decir una cosa y te lo voy a... ¡No me atras a metir en esto! Te voy a explicar claramente lo que está pasando. Por favor. Exactamente lo que le pasó a Marcos. ¡Acláraselo! ¿Cómo me mandaron al chosto? A Marco Antonio. Porque se llama Marco Antonio, no es Marquitos, es Marco Antonio. Saludo a mi papá Marcos que nos está viendo. Ya que tienes cuatro dedos. ¡Déjame! Son mis cuatro dedos. Se llama Marco Antonio, Gerardo, Federico, Jorge. Barbastecos. ¡No, hombre! Rodríguez, por parte de papá. ¿Soy tu padre? ¡No, no, 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 no! ¡Te voy a decir qué es lo que está pasando! ¡Déjame llorar, hombre! Lo que pasa es que nunca pelaste a Cipriano. Cipriano siempre estuvo totalmente buscándote el amor. Pero nunca, porque tú tenías cinco novios y los presentabas y lo humillabas. Porque tiene una cara de baboso. Tiene una cara de güey. No, no me ayudes tanto, no me ayudes tanto. Nomás dile que siempre estuve al pie de la letra, al grano. Estuvo al pie de la letra. Pero ¿sabes qué te fijaste más? Porque parece que estás enamorada de Marco Antonio. Porque te dedicaste a molestarlo. Y Maduca... ¡No me voy a enamorar de este marrano! Porque dicen que después del odio nace el amor, fíjate. Vamos a pegarnos el asco, hombre. A ver, ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí, déjame verte bien. Mira, mira, si te pones así... ¡Ah, qué milagro, qué mola! Me la rima. Regrésate con Maru. ¡Oye! O sea, me rimó la bolita esa de este... Oye, pues fíjate que... A ver, fíjate, es como... Date la vuelta. Tiene pompis de paletero en... A ver, dátela otra vez la vuelta. En bajada. Dos elefantes secos. Mira, soy como ese pedazo de carne que ya está echado a perder, pero todavía jala. No te entendí nada, fíjate. Pues usted, ¿por qué no come carne? Espérame, espérame, espérame. Quédeme el asco, hombre. Es que ha sido a Brasil, ya no en otro lado. Ven acá, tú. No la maltrates. Eh, eh, viejo Ojo, no la maltrates. ¡Ah! 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 Ya te atoraste, hombre. Ven acá. Por las pompotes no caben. Gracias, compañero. ¡Ah! ¿Qué lloras? ¿Qué te pasa? ¡Ay, caray, caray! No, es eso, es una canción. ¡Qué bonito es mi tierra! Mayito, venga, sepáralos estos con calzador, véanlos. Mira, espérame, tantito. ¡Mal agradecidos! ¡Chile agua! ¡Mala amiga! ¡Auch! 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 ¡Vendepatrias! ¡Viejilla, voductosa, no le hagas nada. Primero, primero, cortas a Marquitos porque estás enamorado de tu maestro. ¡No me cortó! No, ya como tu maestro, ya no te pela porque fue un amor platónico y te lo dije siempre. Ahora le estás dando ahí interés a Cipriano. ¡Tía! ¡Eso soy yo! ¡Tía! ¡Ven! ¡Ven! ¡Tía, tía está! ¡Tía! ¡Está muy buena onda! ¿Tú crees que esté bien que mi novio... ¡Tía! ¡Tía! ¡Hola, tía! ¡Que mi novio! ¡Ahora sí soy tu novio! ¡Mira nomás! ¡Claro que nunca fui! ¡Que mi novio esté saliendo con mi mejor amiga! Bueno, lo que pasa es que yo he visto que tú... ¡Todo bien! ¡Ah, ya se ha hecho! ¡Todo bien! ¡No seas grosera con la tía! Oye, qué buena... Oiga, tía, ¿se juntan en qué maquinitas para ir a ver la... ¡Cállate, cállate, gordo! Tía, no te veo yo visto bien, tía. Me está entrenando Batman, por eso estoy así medio pechón. ¡Tray flemas, señor! ¡Tray flemas! ¡Se le están bajando los ganglios! ¡Me dio una hernia! ¡Mira las paperas! ¡Ay, de la tía! ¡Oye! ¡Qué linda tía! ¡Gracias! Oye, tía, ¿cómo ves que ella me dejó... Me dejó por él? No te lo coqueto, porque yo ya tengo a Tito el soldadito. Y por allá está. Yo también sabo la patada como ella. No, no, yo también sé la patada de... ¿A tú también? No, no, que se dice sé, yo no sabo. Yo también sé. Espérame, espérame, espérame. Oiga, ¿qué onda con eso? No hay respeto. ¡Óyeme! ¡Óyeme! ¿Por qué me pegas, menú, viejito? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa de qué? ¿Eh? Y el amor platónico del maestro y toda la cosa. Y luego que Marquitos... Oiga, a mí ni me cortó. Ya se dio cuenta que el maestro está bien grandote y ahora anda buscando a ese chavito. Se lo dije, se lo dije, que es un amor platónico. A ver, a Marquitos yo lo corté desde hace mucho aquí, en mi pelu. Pero no por el maestro. Son todas y cumplen 40 y nada más buscan chavitos. ¡Órale! ¡Órale! Seco. Espérame, 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 espérame. ¿Tú también estás buscando jóvenes? ¡No, hombre! ¿Cómo mi mamá? Oiga, no es que me metan en este problemita, pero se me hace que las dos están muy chiquitas para andarse peleando y andar pensando en novio, marido. ¿A que no, yo tengo 15? ¡Claro! Yo tengo 15. Bueno, está chiquita, debes de poner que estudiar. ¿Y los chiquitos qué? ¿No contamos? ¡Ah! Ustedes pónganse a estudiar y a los videojuegos si quieren. Pues Cipriano y yo, nadie se fije en nosotros. ¡Resucítame! ¡No más ellas! ¡Ay! ¡Ok! ¡Sí! ¡Ok! ¡Ok! Primero, a Marquitos lo corté desde hace mucho tiempo. Me diste una hamburguesa, mamá. Bueno, déjalo, es que hable, chihuahua. Déjala hablar. A Marquitos lo corté desde hace mucho tiempo, así es que él no lo metas en eso. Ok. Segundo, mi maestro, ahí está muy bien, te mando un beso. Permíteme tantito. Tercero. Aguántame tantito, tú no tienes nada que ver. Órale, vamos mucho a la chica. Órale. ¿Cómo puedes decir maestro si quieres andar con Cipriano? Ok, entonces, segundo, segundo, ¿qué fue? Segundo, mi maestro, mi maestro le mando un beso y ya saben. Pero no piensas... Pues mira cómo le hago a tu maestro. Óyeme, óyeme, orata. ¿No ves que es una persona que ya tiene una edad suficiente para... No soy celosa. Tercero. Vayan quitando piezas. A Cipriano. No, más me ayudó a abrocharme la cinta. Y aparte estamos platicando y ya. Yo también te la abroché y nunca me dijiste un beso. La cinta. Dos veces se las abroché. Que te calles. Perdón. Ya, ya fuiste. Banquita, entonces no lo veas con esos ojos de chivo a medio morir. No se lo puedes impedir. Porque lo estás ilusionando. Piensa que tú también quieres con él. ¿No ves que es un baboso? ¡Me pido conmigo! Ya sé que es tu amigo, pero él no lo va a pensar porque todavía te dijo. Todavía te tengo en mi mente y en mi corazón. Así no doy. Cuando lo digas. Todavía te tengo. Allá hace ratito. Mientras se ve esta loca estaba grita y grita y grita por el amor. ¡Ya no estoy gritando! A mí me mandaste para acá y estoy cumpliendo. No te mandé a ti, hombre. Mandé a este. ¿A qué hora pasa el Ruta 1 para irnos juntos? Tiene dramática. Tía, ¿cómo ves estas? Es que estas niñas de verdad son bastante sociables, mi vida. ¿En serio? Pues sí, pero deben de pensar quién quieren de verdad que sean sus amigos y comprometerse. Está chido, ya lo quieres contar. No, lo estoy cortando nada más. Bueno, son bastante interesadas. Es que tiene calor. Si vieras cómo está descubriendo la manga. Siempre cortamos a las 6, son las 5.46. Así que espérese 15 minutos. No, porque vienen 4 rolas. Es que es bastante sociable, tía. No, todavía no. Vienen 4 rolas. Así cuenta auxila. No, 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 no. No me buscas. Mira, tócale hasta mojaditos. Ah, sí, es cierto. Una, dos, tres. ¡Tiene los dedos como yo! Yo también tengo 4, mira. Siempre tú las metiste en una sierra. Ya ni yo te... No, no me digas así tampoco. Que entre Ciprián y yo solamente hay amistad. ¡Seco! ¡Un, dos, tres! ¡Seco! No, no, no. Creo que no lo has entendido bien. ¡Duro, amigos! Conquista las digo. No he entendido bien, marito. Marina, Marina, estás tapando. Sí, pues eso ya me hice para atrás. Espérate. Disculpa. Disculpa para atrás. ¿Sabes qué? Tú puedes... Tú puedes siempre, pero no, no, tres cuadritos como Mayagoy, tía, pero tú... Marina, Marina, estás tapando a Anacelia. Ay, está bien. Perdón, tía. No, no hay problema. Tía, vengase para acá conmigo. Yo creo que no he entendido. O sea, todavía no te saco de mi mente. ¿Te acuerdas que el primer día que estuve aquí, que a ti te conocí y luego que fuimos novillos? Que fueron novios. Te está marcando que fueron novios. Sí, sí, escucha. ¿Cuándo? ¿Cuándo fuiste novia? ¡Novio! Cuando estabas encerrada en la caja. Cuando estabas encerrada. Estabas encerrada en la caja. No fueron novios. Le tiraste el... Pero no fueron novios. No es cierto. Sí fue mi novia, porque atrás de los columpios. ¿Para qué te digo? No, no, no. El caso está que son bien sociables. No, todavía no. Está bien, todavía no. Está bien, todavía no. Mayito. Es más, todavía no me acuerdo. Esperante. Faltan diez minutos. Aguántate. Todavía no me acuerdo ni del primer beso. Muy bien. Ahora vas a decir que está sudando el gusadito. No, de verdad. ¿Sabes qué? A mí me apesta la boca. No. Ese no es el cue. Yo lo voy a dar. Yo lo doy. Maduca, reacciona. Infado. El caso está que puede pasar. En serio. Algún día, oso. Así es el día. El caso está que algún día. Mayito. Mi papá suda y huele a cacahuate. Que tú no se lo debes de decir. Ah. Se lo va a decir Maruca cuando ella quiera. ¿Y por qué pelas los dientes así? Ena, vámonos todos. Aquí estamos de mal tercio. Tú no se lo debes de decir. Adiós. Bendito sea Dios. ¿Te acuerdas? Ya se acabó esto. ¿Te acuerdas que cuando entré? Ya se acabó. Ya se acabó. Con piano. Te conocí, me conociste. Y luego fuimos novillos poquillo tiempo. Tú no se lo debes de decir. Bueno, haz de cuenta que ayer estaba en mi casa y me dormí. Y soñé contigo, bien bonito. Perfecto. Habla como hombre. Está bueno, morra. Por eso no te peleé y no te hice caso. Arriba. Lo que hacen los pelados, medito. ¿Verdad? Oiga, tía. No cabe duda. ¡Sola discordia! Uy, sí. No cabe duda que un par de calas más que 100 carretas. ¿De blusas? Vente, güera. Vámonos. Tortilla, tortilla. Es que la rutina es regalito. Entonces, soñé contigo. Mal amiga. Hija de nadie. El caso está es que tenemos un problema. Tenía amistad. Cállate. Todavía no. Falta todavía. Porque arruinas todo. Bueno, pues es que estoy tratando. Bueno, pues todo pasa. Espérate, mira. Mira. Cinco cincuenta. Diez minutos y vámonos. Todo pasa. Todo pasa. Tres minutos. Oye. ¿Sabe qué? No, ve, me rain. Déjeme hablar. Me digo, oye, ¿qué hice? Nada más lo pasará. Qué bueno, ya. Ándale. Jerry, cántatelo. Mayito. ¿Sabe qué? No, ve, me rain. Entonces estaba soñando contigo. Y de repente me desperté por los latidos de mi corazón. Porque, espérate. November rain. No, esa canción no la cantamos. Esa canción no la cantamos. Y me desperté. Me desperté con una sonrisa y pensando en ti. Sí. Pero me di cuenta que eres novia de mi amigo, pero voy a luchar por ti. Porque. Ah, ahora saliste luchador como el ninja. Ándale, pues. ¿Ves lo que estás acucionando? A ver, pero ¿por qué yo? ¿Cómo que por qué tú? A mí ya no le he hecho nada. Porque le echaste una mirada coqueta, por eso. Es que no lo veo. ¿Qué, qué, qué? Dios mío. No, o sea, aquí hay cacahuates. Me vale. Sí. Falta ya solamente nueve minutos. Tranquilo. A ver. Ahora te voy a mirar. Ya me lo das. Me dijo la amiga y me dijo muchas cosas. Oye, sí, es cierto. ¿Por qué le dije? Parina. Yo no le he dicho nada. Y ya me está diciendo cosas. Es cierto. Ella se ha quedado callada y tú ya le estás totalmente difamando. Me dijo que tengo cara de ardilla. 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 ¿Por qué? Ardilla. Porque nada más me ve que Cipriano le pone interés a alguien y luego, luego sale ya. Discúlpame, yo pensé que me hubiera dicho que tenían cara de ardilla y me caló más. Oiga, Mayito, ¿le puedo decir algo a mi amigo? Claro que sé perder. Y aparte uno de los marcos. Vamos a ser mariano. Sáquense un moco. No, no, no. Maruca. ¿Qué vas a ver? Maruca. Me dejaron de hablar. Déjame, le digo algo. Vete. Ay, no, espérate, espérate. Se me va a ir el caloso. ¿Qué vas a ver? ¿Qué piensas? Maruca, te voy a decir algo. Maruca, tú eres mi amiga. No, ya te olvidé. Ya te olvidé, ya te olvidé. Algún día. Maruca, yo te voy a decir algo, Maruca. No importa que Cipriano quiera contigo. La verdad... Libre soy. No te... La verdad no te conviene. Le huele muy mal a boca. No, en verdad... Ya tengo Twitter. No importa si Cipriano quiere contigo. En verdad yo no lo quiero. Es mejor que esté con una persona que quieran. ¿Cómo que no me quieres, Ingrata? Con permiso. Me voy. Con permiso. Con permiso. ¿Por qué? Me voy como Michael Jackson. ¿Cómo que no me quisiste nunca? Ahora sí te dejaron. Mira, Cipriano. Me engañaste todo este tiempo. Cipriano. Vivo, Dax. Cipriano. Cipriano, si te quiere, va a volver. Y si no, es que nunca lo fue para ti. Gracias. Cipriano, es que nunca te quise. Cipriano, adelante. Si quieres continuar una vida con mi amiga, no importa. Es muy sencillo. Cómprate una chivita. Aún no sale. Si quieres continuar... Pero espérate. Si quieres salir con mi amiga, está bien. Espérate, espérate. Yo ahorita... ¡Cállate! ¡Ah! ¡Eso sí me dolió! Pues sí, mi vida. Jacinto, es que... ¿Sabes cómo la puedes callar? ¿Cómo? Dale, biberón. No, no, no. No, no. No, no. El día... El día que se... ¡Ah, ah, ah! Jacinto. ¡Ah! El día que se grabaron... Déjalo, déjalo. El día que se grabaron los meseditos... Ese día ella me dijo que ya no me quería, que me amaba. Ah... Lo recuerdo perfectamente. Me diga mentidosa. Escúchame. Sí, bien padre. Y no te interesa. Ya, hoy te lo digo, no te quiero. Ok. Ok. Yo nada más quiero ser tu amiga. En verdad, ahorita yo no estoy preparada para una relación. Si quieres... Si quieres estar... Si quieres estar con mi amiga, adelante. Yo los voy a apoyar. Yo los llevo al cine, si no la deja su mamá. Órale. Bueno, gracias. Bueno, ve, hazle el parón. Entonces, este... ¿Tú qué opinas acerca de la calentada de eso? Mira, podría repetir de nuevo. Mayito, anda chido. Sí, mira. ¿Te acuerdas las prioridades que te...? Sí, o sea, ¿qué piensas de mí? O sea, yo contigo... Faltan cinco minutos. ¿Qué es lo que te gusta de mí? Su tatuaje en la espalda. Te digo. Perdón, Maruka no trae. Ignore ese comentario. De ti me gusta tu forma de ser. Tus ojos... A mí me gusta el bloco tu forma de ser. Déjenlo. Oye, ese es que es chef de rayita. Y... Y... Y me gusta cómo bailas y cómo te ríes tu sonrisa. El brillo de tus ojos. Te puedes... Dale una esperanza. Ah, dale. Necesita amor. La esperanza de amor al último. El brillo de tus ojos. Amigo, la esperanza de amor al último y a veces esperanzita. Tú cállate. Entonces... Envidioso. Me gusta todo de ti. Marquito está chido. Y... Y... Y pues que ya sabes... Sobre todo tu sonrisa es la que me cautiva a seguir cada día. ¡Chala! Bueno... Que ya sabes qué piensas tú. Lo que pienso yo es que... A lo mejor... algún día... Podemos estar juntos. Así de pesada. ¡Chala! ¡Chala!